Tengo una en camino con alguien que quería colaborar desde que estaba en el colegio. Desde antes de ser Mike Bahía, como que yo decía, este tipo, me aprendí a sus canciones, Jan Marco. Mi gente, así arrancamos entrevistas de moda con artistas de lujo. Por favor, Mike Bahía con nosotros. ¡Aplausos, por favor! ¡Qué honor, qué placer volver a tenerte aquí en Perú, en tu casa moda te mueve! Muchas gracias por la invitación. Sí, se sienta uno aquí y dice, bueno, estoy en el lugar correcto. Sí, ¿verdad? Otra vez acá en Perú, cuéntame, ¿qué es lo primero que has hecho? ¿Qué es lo primero que sentiste? ¿A quién es la primera persona que ves cuando llegas a Perú? Bueno, lo primero que veo es un buen plato de comida. Siempre, ¿no? Sí, llego como con ese deseo de comerme algo rico, de recordar esa explosión de sabores en la boca, porque, digamos que un cevichito, no te lo comes en otro lugar como te lo comes aquí. Oye, te cuento que el limón está bien caro. Sí, sí, sí. O sea, ahora, hoy por hoy, comerse un ceviche es ser una persona de dinero. Vení, pero me hubieran dicho para yo traer una bolsita. Me traí esta bolsita, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que lo primero que haces es buscar un buen plato de ceviche. Sí, un buen plático de ceviche, me gusta. Quedarme cerca del malecón, me encanta, para poder observar en la mañana. La brisa, el mar. No, es divino. Qué hermoso, ¿no? Limas muy bellas. Sabes que a mí me encantaría, pero hay dos razones por las que no puedo. Uno, porque una casa de frente al mar es bien caro. Y dos, porque a mí me da alergia. Pero, ¿sabes qué? Yo, antes de quedarme en los hoteles en la plaza, porque también llegué con mi guitarra y más ganas que de... ¿Mochileando? Sí. Claro. Pues, digamos que me quedaba lejos, pero me iba en las mañanas a hacer deporte en el malecón, a trotarme el malecón. Ah, mira, ¿te gusta hacer deporte entonces? Sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, a propósito, ¿cómo haces? Porque teniendo una carrera tan importante, una carrera musical y estar de viaje de aquí para allá, de allá para acá, ¿cómo haces? Tú, desde el lado personal, con Greicy, con el bebé. Pues mira que el tiempo, el tiempo obvio se ha reducido, sobre todo en el último año, que han pasado muchas cosas turbulentas en nuestra vida. Pero siempre siente uno ese deseo como de retomar el ejercicio diario que te hace sentir bien, ¿sabes? Como que uno, cuando tenés, uno cree que no, pero cuando tenés un día difícil y tenés la cabeza llena de cosas, una buena sesión de deporte, lo que sea que ustedes hagan, ¿no? Termina soltándote. Liberándote. Sí, si les gusta jugar fútbol, les gusta jugar algún deporte. Al final, la actividad física como que hace que tu mente otra vez se relaje un poquito la marea. Pero, ¿cómo llevas tú tu relación, por ejemplo, con Greicy o como padre de familia, teniendo en cuenta que también tienes que cumplir tu rol como artista? Bueno, mira que es un estilo de vida, ¿sí? Esto hace parte de una rutina que se va haciendo tu modus de vida y hoy tenemos la posibilidad, porque siento que es una posibilidad que tenemos Greicy y yo y es de tener a los suegros cerca. Somos como un equipo. No es como que llegaron a partir del nacimiento de nuestro hijo, ya venían hace muchos años conviviendo con nosotros el día a día, que era incluso una de las cosas que la gente decía, ¿vivís con tus suegros? Y hoy me dicen, uy, sí, porque al final, al principio, antes de yo tener un hijo, la gente lo veía como así. Pero son maravillosos, son unas personas increíbles. Entonces, hoy el que me dice, ¿vivís con tus suegros? Que es papá, le digo, ¿cómo haces? Ya los tenía ahí. Que le fue más fácil, digamos. Claro, claro. Y que, pues, te digo algo, yo pienso que es parte de la vida, ¿no? Yo quisiera, parte de las cosas que creo que son bonitas de vivir con alguien muchos años, que es lo que me ha pasado a mí con Greicy, es poder mañana que mi hijo tenga a sus hijos y que regresen, ¿cierto? Como a mí, ¿me entiendes? Como que yo pueda ser ese abuelo que es hoy mi suegro, ¿sabes? No, y claro. De que déjeme el niño a mí, déjenmelo ahí. Yo me encargo, por favor, adelante. Y bueno, viajamos mucho con él, viajamos con ellos. Claro. Porque también viajo con perros y todo. No sé cómo lo hago, pero me volví un profesional en logística. Me encanta, me encanta. Pero aparte tú te llevas muy bien con Greicy, ¿no? Siento que tienen como que esa mezcla perfecta de amor, diversión, pasión y todo lo demás. Porque incluso hace poquito, yo, ¿sabes? Que yo soy fan de Greicy. Estaba chequeando sus redes sociales y ella publicó, pues, una foto en la que decía, foto número 8, me parece. Entonces, le mandé esta foto a Mike y no me reconoció. Y es como que yo siento que ustedes se bromean de esa forma en la que, bueno, es una especie de complicidad muy bonita, ¿no? Es, somos compañeros, ¿sabes qué? Que creo que es lo más importante porque, pues, al final la vida tiene de todo un poco. Pero si yo hoy tuviera que definir mi relación con ella, es la cómplice, es mi mejor compañera, ¿sabes? La mejor compañía que yo pudiera tener porque no solo hablamos de amor, no solo nos besamos, hablamos de trabajo, hablamos de, hacemos ocio juntos. Como que al final es la persona con la que más disfruto pasar tiempo. Y vos, ¿cómo vas del corazón chino? No, yo bien, yo bien, yo siempre bien, ¿no? O sea, igual puedes hacer un primer plano aquí en mi dedo, por si acaso. ¡Ah, por verlo! Nada, es una de aquella broma. Felicidades. Ay, bueno, ya se han prendido el aire acondicionado porque es un calor increíble. Cuéntame tú, ¿qué ha sido lo más, no sé, complicado, pero a la vez hermoso de ser papá? Bueno, lo más complicado es que venimos programados desde el ego todo el tiempo, entonces como que quieres ir al baño, así, naturalmente, no estamos hablando de alguien que sea muy egocentrista, sino normal. Venimos como, quiero ir al baño, pues vas al baño, ¿no? Corres tú al baño. Tienes hambre, pues vas y coges algo y buscas algo de comer. Pero empieza a ocupar el primer lugar una personita que necesita de ti, de verdad. Entonces tú te levantas y lo primero que piensas ya no es en ti, le tocas el bañal. Entonces estás pensando en otra persona primero, exacto, a qué huele, chichichito, tal, el desayuno. Entonces te paras, digamos, entonces ahí está la complicidad con mi mujer. Entonces, amor, ella se queda generalmente con él porque él se muere por su mamá. Entonces me voy yo a la cocina y le armo sus pancakes, que me volví un profesional en hacer pancakes orgánicos. Mira, esa es la clave de todo buen papá. Mejor dicho, papá primerizo, ¿no? Sí, me quedan buenos. Pero ¿saben qué? O sea, muelo la almendra, muelo los, ¿cómo se llama? Los cashews. Anacardos. Ah, ok. Eso le echo un bananito. Mientras tanto tengo en la parrilla con aceite de coco, el medio banano que no le eche lo tengo dorando, ¿sí? Sí, después llego y le echo un poquito de agua, canela, esencia, extracto de vainilla, ni siquiera esencia, son dos cosas diferentes. Ya ves, están apuntando, ¿no? Una cosa es esencia de vainilla y otra cosa es extracto de vainilla. Esencia es un químico que simula. Ay, yo toda mi vida haciendo mis queques. No. Imagínate, con esencia de vainilla un sol cincuenta me cuesta el frasquito. Lo que pasa es que la magia de la vainilla es que viene de una flor que se demora cuatro años en dar la vaina, esa negrita, esa cafecita de la que sacan la vainilla. Entonces la vainilla realmente es algo muy especial. Hasta el 2000 algo que alguien, un genio, se inventó el extracto, la esencia, perdón, que simula el sabor de la vainilla, pero no tiene nada que ver con la vainilla. Entonces hay que conseguir extracto de vainilla. Mientras tanto, todos los vendedores de esencia, ya los exhibiste. Sí, no, de hecho, antes el tema de la vainilla era como el oro prácticamente. O sea, se robaban, tenían que escoltar los camiones de vainilla con armamento, porque eran cuatro años esperando esa producción, ¿sabes a qué me refiero? Entonces la vainilla es un producto muy especial. Bueno, le echo vainilla. Después cojo y vato las claras aparte y las yemas las echo ahí, licuo todo eso y después lo mezclo para que queden grandecitos. Claro, infladitas, pocositas, ¿ya ves? Después pongo un poquito de yogur griego y el bananito calado encima y el panqueque queda orgánico y delicioso y mi hijo se muere por los panqueques míos. Mira, qué locura. Él sabe, él de hecho llega a la cocina todo feliz cuando siente el olor del barro, porque mi papá está ahí. Ay, qué maravilla. Oye, y teniendo en cuenta que hoy en día, ¿cuántas relaciones se han terminado, sobre todo las relaciones de artistas? Si no, nada más hay que ver el caso de Rosalía y Raúl Alejandro. ¿Cómo hacen ustedes para mantener una relación de tantos años? Porque tienen creo que más de 11 años. Sí, tenemos 11 años juntos. Pues mira, no sé, ha sido una cosa muy bonita que la hemos contado, hemos tratado de mostrar lo máximo que hemos podido a través de canciones, a través de nuestro día a día, pero sobre todo de disfrutar el camino juntos. Y pues mira, yo sí siento que más que las relaciones de los famosos o lo que sea que esté pasando, hoy el mundo se está construyendo en una escala de valores donde el ego es lo más importante. Entonces los apartestudios son lo más importante, la independencia 100%, nadie quiere encargarse de nada que no sea de ellos. Entonces siento que parte un poco de ahí, de que no estamos dispuestos a dar, siento que algo que no sea para mí. Entonces, no sé, regalar mi tiempo para trabajar en el proyecto de mi mujer, tengo que trabajar en el mío primero. ¿Sabes a qué me refiero? ¡Guau! Es poderoso lo que estás diciendo, es bastante poderoso. Ese tipo de cosas, ¿cómo te fue hoy? Tengo que preguntarle cómo le fue. No, de verdad, ¿cómo le fue? Y no solo el día que la ves triste o el día que te puedo ayudar, o la ves que ella está, no sé, con su trípode acomodando una luz, pero su celular está que se le descarga, ella ni siquiera se ha dado cuenta, entonces se lo pones a cargar. Son detalles, ¿me entiendes? Que yo siento que al final hacen que los años juntos sean agradables. Y el proyecto de ella no es más importante que el mío, ni el mío es más importante que el de ella. Los proyectos de todo el mundo en mi casa son importantes, los de mis suegros, los de mi suegra. Entonces como que siento yo que esa ha sido la magia de mi familia, que no la tengo yo, la tenemos como familia. ¡Guau! ¡Qué potente lo que has dicho! Es más, esto no es un video cualquiera, esto es una señal, ¿ok? Sí. Es una señal, de repente alguien por ahí necesitaba escuchar esto tan importante, ¿no? Sí, y qué bueno, y que al final las relaciones, la gente piensa que sale a buscar una relación por algo que le falta. No, tú no sales a buscar algo que te falta, tú sales a compartir algo bonito que encontraste dentro de ti. Sí, entonces por eso es que tratamos siempre como de, no sé, como rezanar estas paredes que les echan, bueno estas de verdad de las buenas, pero hay otras que les echan masilla y masilla y masilla y termina siendo una pared así medio, no, yo pienso que no hay que tapar huecos, hay que primero encontrarse y después ir a tener algo que compartirle a otra persona. ¡Guau! ¡Muy bonito, eh! Mike Bahía, con todo el peso artístico que tiene hoy en día, ¿tú sientes que de repente ya cumpliste todos tus sueños? ¿O todavía quedan algunos pendientes, objetivos, metas? Hoy los sueños, traduciendo un poco lo que te dije, los sueños, yo tengo unos míos, pero no son los únicos en la lista. Hoy vienen los sueños de las personas con las que convivo. Y sé que muchos de los que yo tenía ya los cumplí, pero mi sueño es ver cumplirse los de los demás, ¿sabes a qué me refiero? Entonces pues por eso eso va a ser como una cosa medio atómica que se recarga todos los días y por eso siento que voy a vivir una vida longeva y una vida feliz, porque mi sueño no es el único importante. Mi sueño hoy es que los sueños de mi hijo sean realidad, ¿sabes a qué me refiero? Y de mi suegro también, que mi suegro, no sé si sabía, pero mi suegro es cantante y empezó apenas ahorita a sus casi 60 años. ¡Guau! Entonces como que bueno, ese es un sueño que también está dentro de mi lista de sueños y yo lo apoyo y lo he apoyado. Se llama El Cachorro, búsquenlo. Ahí está, El Cachorro. El Cachorro, hemos estado ahí. Sí, El Cachorro, mi papá un día le puso ese apodo porque pues obviamente ya por la edad, El Cachorro le hizo uno a los perros chiquitos. ¡Claro! Pero bueno, él tiene esa esencia de niño y él fue el que empujó a Gracie y impulsó a Gracie en algún momento, muy importante de la vida de ella, a que ella estudiara la música. Entonces estamos hoy nosotros regresando un poco a todo eso que pues porque al final no es un secreto para nadie que lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos y él tuvo mucho que ver ahí. Me encanta. ¿Tú piensas dedicarte a la música toda la vida? Sí, pues es lo que menos trabajo me cuesta. Y lo que más te gusta hacer. Es lo que más me gusta hacer. Y pues, pero sí, no sé si toda la vida solo vaya a hacer música. Me encanta el tema de la comida. Ah, también. Sí, soy muy fanático de la comida. No sé si de pronto vaya a encargarme de algún restaurante o de montar algún proyecto de comida más adelante porque sí me gusta mucho. ¡Amante! Pero por ahora, como te dije, lo importante es mi familia. Oye, ¿y con qué artista te gustaría hacer alguna colaboración de repente? Bueno, tengo una en camino con alguien que quería colaborar desde que estaba en el colegio. Desde antes de ser Mike Bahía, como que yo decía este tipo, me aprendí a sus canciones, Jan Marco. ¡Ah, Producto Nacional! Sí, Producto Nacional. ¡Jan Marco! Con Jan Marco, Jan Marco lo sigo hace mucho tiempo, pero no lo conocía. Pues por supuesto estaba como en el colegio en toda su época de Te Mentiría. Te mentiría si te digo que no puedo. Este tipo, yo decía, Dios mío, qué lindo. Y yo por primera vez vi ese instrumento andino, el charango, que nunca lo había visto y lo veía como lo tocaba, como canta. Después, hoy que lo conozco, sé la trayectoria musical más allá de sus canciones, lo que él ha hecho para otros artistas. Es un gran compositor. Y bueno, tuve el placer de que me invitara a su último disco y hacer un sencillo con él. Grabamos un video aquí en Perú. Entonces, digamos que tenía pendiente ahí una colaboración con alguien que me hubiera inspirado tanto. Y bueno, llegó esta oportunidad con Jan Marco. ¡Me encanta! Háblanos ahora un poco sobre tu historia musical actual o tu último álbum contigo. Algo que nos quieras contar. No, pues muy feliz de ver cómo al final tengo la posibilidad de seguir encontrando canciones. Yo soy como Indiana Jones, que me encargo como de ir encontrando pistas. Siento que la música ya está hecha, solo hay que encontrarla. Es como ese dulce que me encanta comer todos los días. Y encontré un álbum maravilloso. Mi último álbum se llama Contigo, como dijiste, y tiene canciones increíbles. Yo pienso que hay que descubrirlo, hay que sentarse a escucharlo completo. Y lo que más me gusta es que a la canción, digamos que una de las canciones que no le he hecho promoción, que no he venido, como, hey, este single, ¿de qué manera? Es la canción que más streams tiene y me demuestra como que la gente al final escoge lo que más le gusta. Y esa era mi favorita, ¿no? De hecho, esa canción la saqué para la feria de Cali, que es de donde yo soy. Claro. Por el tema de la salsa, como que yo siento que desde que me fui de mi tierra buscando mi sueño, hace mucho tiempo como que me alejé de Cali tanto que la gente pensaba que yo soy de Medellín, que yo soy de Bogotá, que yo soy de Pereira, que soy de un poco lugares menos de mi ciudad. Entonces, como que esta canción la hice como de bandera de ellos. Soy caleño y me atreví a hacer una salsa que nunca había hecho. Y bueno, es la que más les gusta del álbum, pero no se lo pueden perder. Hablando de salsa, sabemos que a Gracie le encanta la salsa. Y hace poco te vimos en el yate del Marc Anthony con su esposa. ¿Qué tal te llevas con él? Pues lo conocí, habíamos tenido relación a distancia, digamos que mostrándole una canción para hacer junto a Gracie, que por ahí es como un capítulo bonito, que está en construcción, pero digamos que nunca había tenido la posibilidad de compartir con él. Y un día estaba con Gracie y nos escribe Lele, Lele Pons, que somos muy amigos con Guayna, ve que vamos a un parte de yate el sábado. Y yo, bueno, vas a rico, no tengo nada que hacer, vamos al yate. Claro, ¿quién no? Ya cuando íbamos llegando fue que me... ¿Quién no? No, pero yo no sabía con quién era ni siquiera. No era parte del yate. Ah, bueno, con unos amigos al Marc Anthony. Sí, con unos amigos. Y de repente vamos llegando y dice, no, es que vamos al yate de Marc. Y yo, ¿qué? Yo ni siquiera me imaginé que él estuviera ahí. Y yo dije, bueno, de pronto le prestó el yate. Cuando hoy llego y lo primero que veo es al hombre sentado recibiéndonos, un gran anfitrión, un gran tipo. Qué lindo. Aprendí un montón de cosas, ¿sabes? Como que las tuve hasta aquí a notar. Es un tipo que tiene mucha información. Y experiencia definitivamente, ¿no? Y es mejor ser humano que artista. Y ustedes ya saben qué artista es, así que imagínense la persona que es. No, la verdad que solo cosas bonitas que decir. Están en la misma etapa en la que estamos junto a Gracie. Entonces, digamos que pudimos conversar de ese tipo de cosas que se conversan. Como quien diría, se vienen cositas. Sí, no, más que se vienen cositas es, tengo la fortuna de conocer a un ser humano maravilloso que me inspira. Y de hecho, yo tengo a Celia Cruz aquí tatuada. Guau. Y me dijo algo de Celia. Le dije, mira, yo soy fanático de Celia. Y le mostré mi tatuaje. Y la miro y dijo, mi madrina. Y yo, ¿cómo así tu madrina? Y me dijo, sí, esa era mi madrina. Y creo que Tito Puente era su padrino. Entonces, yo como que, no, Dios mío. Yo tratando de actuar normal, pero al final lo logré. Él te hace sentir muy cercano. Ay, qué bonito. Es un gran tipo, la verdad. Mike, por favor, no podemos terminar esta entrevista sin que nos cantes algo. Claro, que nos cantamos. Por ahí está el burrillo. Burrillo, Alice. Venga, le presento. Por favor, burrillo, adelante. Mike, vaya de la inteligencia artificial. Ay, sí. A este team master, ve. ¿Saben quién? Bueno, de una vez ya aprovechemos que el hombre está aquí sentado. Él es el compositor de las guitarras de amantes. Desde esa época estamos juntos. El solito, el tiri, tiri, tiri. Todas esas, digamos que todos esos detalles lo ha hecho el master. ¿Qué tiene para decir? Nada, no, agradecido. Agradecido con la gente que nos está viendo. Saluda a todos. ¡Estoy nervioso! Y no, y lo estamos preparando en Mike Vaya de Inteligencia Artificial. Cuando yo me retire, les mando al burro. O por ejemplo, uy no, hoy tengo hambre, quiero ir a comer Entrevistas, el máster Ya saben ¿Qué nos echamos, qué nos echamos, mástercito? Siempre habrá uno de los dos que no va a dar su 100% Siempre habrá uno de los dos que va a faltarle sentimiento Y habrá uno de los dos que va a sufrir más por el otro Que va a entregar su corazón Pa' que se lo devuelvan roto Porque el que ama no conoce de medidas ni de precauciones Lo que no sabe es que la gente no tiene sus mismas intenciones El que no ama no le importa si la otra persona así lo llora Y por lo mismo va a tener que acostumbrarse a quedarse sola Porque el que ama sufre El que no ama enferma Dos papeles distintos Y una misma condena El que no ama enfría Pero el que ama quema Y no cualquiera quiere Pero cualquiera quiebra Yo que sufrí por ti Te lloré y aún así Aquí espero que vuelva Que ama ¡Bravo! ¡Por favor! Ya sabes, ¿no? Mike, de verbo, por favor, también muchísimas gracias ¡Qué capo! Gracias, Mike Muchas gracias a ti, compañera Siempre es un placer tenerte aquí en Moda Sabes que es tu casa Cuando quieras, bienvenido eres Muchas gracias Un saludito a la gente de Moda Que siempre me ha dado ese espacio bacano Y espero siempre seguir viniendo con buenas canciones Ya saben, por aquí el Mike Para Moda te mueves con la música que está de moda Ha estado con nosotros Mike Bahía